Ya que trajiste a Amelia por los moños, yo la voy a traer por los brazos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ponme la foto. Tírala. Cuente. Ay, mira. Eso fue mi amor de seguro Ingrid, que la agarró y la arrastró. Los brazos están jodones. Tienen morados en los brazos. ¿Quién es esa? ¡Amelia canta! Mi amor, de seguro la agarraron, le dieron su golpe. No, pero yo te voy a decir una cosa. Ella es bruta, descerebrada, parece que el cerebro se ha hecho de vacaciones. Ya, no viene tanto de mi amiga. Pero ella no te sino, ella está más flaca. No estamos hablando de la gordura, mi amor. No le ha visto los morados, es verdad que tiene los lentes. No, pero le ve gordos los brazos, no es ella, no puede ser. Óyeme una cosa, yo investigué y a la gente le pueden salir morados por exceso de hierro. ¿Sí? Sí, exceso de hierro en la sangre. ¿Exceso de hierro? Sí, correcto. Dios mío. O porque le dieron con un hierro. Mi vida, que le dieron su golpea y agarraron la arrastró. Esto fue una golpea. Entre Ingrid y la Tora le dieron de seguro. Cuando uno está haciendo oficio en la casa, chopeando, uno se puede dar un golpe también. Chapi, tú chopeas en tu casa. ¿Eso usted ve que fue una golpea? ¿Eso se nota? No, que no. Un moradito. Amelia, ¿a todo el mundo le quiere dar? Pero hay que ver también una cosa, si a la niña le gusta como el sexo salvaje. Ahorita le gusta que la agarren, que la muerdan, que la estrujen, como a mí.